¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Y te llevamos por un amor, los hijos de pato, para que lo disfrutes, para los amigas lúperes, para los fieles del maestrillo. ¡Oh! 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 Y tú sabes que, contigo soy muy feliz y yo no voy a poder separar. ¿No? Yo quiero que tú me apuri, siempre encueltas contigo, que en las fines y tipos no restaremos contigo. Yo quiero que yo apuri, siempre encueltas contigo, que en las fines y tipos no restaremos contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esas cariño no tengo de miedo, pasaron nuestras casas de amor, con esas cariño no tengo de miedo, pero si te sigo con tu vida a mi, mi corazóncito era mi sueño, si te sigo con tu vida a mi, mi corazóncito era mi sueño, mi corazóncito era mi sueño. Que te sigo con tu vida, mi corazóncito era mi sueño, una eso, hoy la necesito a charla, yo quiero que los cortes la vayan de emp政ista yo no, yo no, yo no, ellos No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!